Cuando alguien te hiere, devuelves el golpe. Derrama sangre. Oye, ¿me das un maldito minuto para llorar a mi amigo? Regala masacrará a mi tribu para derrocar a Hecaro. Los Zinit tienen a Beta y a Gaia. No podemos pararnos a lamentar nada. Kotalo tiene razón. Hay que luchar. Oh, bueno. ¿Y qué vamos a hacer, eh? ¿Peliar contra los rebeldes de Regala? Por no hablar de los Zinit, ¿qué podemos hacer? ¿Lanzarnos de cabeza contra su base? Algo por el estilo. So. Tras perder el contacto contigo, nos reagrupamos y fuimos a Géminis. ¿Qué pasó? La grabación del foco de Barrel se cortó cuando ese Zinit, Eric... Los Zinit rastreaban a Hefesto. Cuando Gaia lo atrapó en Géminis, supieron dónde estábamos. Cuando Barrel quiso detenerlos, se llevaron a Beta y a Gaia. Sobreviví porque una de los Zinit se volvió contra los demás para salvarme. ¿Una de ellos? Bueno... Al menos tú sigues aquí. ¿Qué hacemos ahora? Venceremos a los Zinit. Y recuperaremos a Beta y Gaia. Pero primero... Te tendremos a Regala. ¿Cómo? En Géminis, Beta me dio... Un regalo. Primero haré algo para que funcione y quizá ponga fin al derramamiento de sangre. Dicen que... Regala prepara su ejército para un ataque total contra la Arboleda. Yo... Debo estar ahí. Lo sé. Ve. Defiende a Hecaro. Y no pierdas de vista el cielo. Golpea certera como los diez. Los demás... Hagan los preparativos necesarios. Mejoras, suministros, lo que falte. Dentro de poco llevaremos la guerra a los Zinit. Estaremos listos. Cuando tú lo estés, te veré en la salida del Este. Quiero decirte algo en privado. Incluso en la noche más oscura, eres la llama que ilumina el camino. Solo dime una cosa. ¿Voy a poder destruir a muchos de esos malnacidos Zinit? Tú y todos. Bien. Por aquí, Eloy. Veníamos aquí... ...a cuidar del jardín. Porque necesitaba aire fresco. Otras veces solo... ...nos sentábamos... ...a ver el amanecer. Cuando volvimos de Géminis... ...me pareció adecuado... ...que mejor descansara aquí. Ahora siempre podrá mirar hacia Cantoyano y... ...más al Este, a las tierras sagradas, Nora. ¿Le habría gustado? Solía hablar de su hermana, Bala. Decía que le gustaba recoger sus flores favoritas y... ...atarlas a su lanza. Su madre no le veía sentido, pero... ...Bala era terca. Sí, daba la impresión de serlo. No fue fácil... ...pero encontré la flor. Recogí sus semillas. Las ramas se cercan... ...las raíces morirán... ...nuevos tallos crecen... ...en puertes como rojas. De la muerte... ...surge la vida. Tanto de la tierra... ...como de nosotros. ¿Cómo? Estoy embarazada... ...Eiloy. Iba a contárselo cuando volviera de Géminis. En vez de eso... ...algún día... ...vendré con nuestro niño. Nos sentaremos entre las flores... ...y veremos el amanecer. No pude decirle... ...lo agradecida que estaba... ...por salvarme la vida, sí, pero también... ...por creer en mí. Siempre lo supo. Adiós, Baro. Prometo que cuidaré de tu familia. Intentaré pasar de nuevo... ...cuando pueda... ...cuando pueda... ...pero ahora... ...tengo que ir a la terminal de fabricación... ...para instalar el control en mi lanza. Luego lo usaré sobre un alazón... ...y haré una entrada que regala... ...no olvidará jamás. Crea el sabotador de alazón. Ok. Perfecto. Venga, venga, venga. ¿Dónde sería, amigos? ¿Dónde sería? Puedo limpiar el tuyo si quieres. Por acá, ¿no? Ok. Control instalado. Es hora de buscar un alazón. Ok. Pero hay algunos nidos en la cima de la montaña. Vamos allá. Vea las cumbres sobre la base. Venga. Bien. ¡Uh! Tengo que controlar un alazón. Lo mejor será subir la montaña. Los alazoles. Tendré que acercarme sigilosamente. ¡Uh! Ya está. Joder, amigo. O sea que hoy vamos a volar. No puede ser. No puede ser. Oh, wow. Pero qué locura. Qué locura. Ok. Vaya. Tilda, estoy en el aire. Deberás conseguir una célula de energía de los antiguos titanes Horus. Pero primero debes transmitir un pulso para activarlos. Te envíe el software necesario. Para implementarlo debes controlar una de esas máquinas a las que llamas Cuelli Largos. Hay uno en mitad del desierto que sería perfecto. Voy. Una aldea del clan del desierto. Debería ir a echar un vistazo después de ocuparme de regalas. Bueno, tenemos que volar por acá. Ok, ok, ok. Bueno, entendido. El cerro, ok. Debo llegar a lo alto de su cabeza. Ahora tengo que aterrizar. Lo logré. Se me falta controlar. Bien, Tilda, controlé al Cuelli Largo. Las células de energía ya estarán listas. Solo tienes que recoger la de un Horus. El más cercano estará al noroeste. Soltarla entre las máquinas a regala va a ser algo digno de ver. Gracias por la ayuda. Ya te lo dije, estoy de tu lado. Vaya, voy a tener que acostumbrarme. Ok, bueno, bueno. Estoy aprendiendo un poquito. Qué increíble, amigo, la verdad. Esto está de otro nivel. O sea, se siente muy, pero que muy bien. Deben ser refuerzos. Se dirigen a la Arboleda. Espero que Hecaro y los Tenat puedan resistir un poco más. La célula de energía está justo en la espalda del Titán. La célula es mía. Vayamos a la Arboleda. El curso del Cuelli Largo debería haber reactivado todas las células de energía de la región. Debería poder recoger más de los Horus que sobrevuelen. Podrían ser útiles aún después de lidiar con regala. Bueno, he entendido, amigos. He entendido. Qué locura. Ok, o sea, andar por el aire en este juego está muy, creo que muy increíble. Se siente muy bien. O sea, se siente muy bien. No siento que, pues, tenga una falla, la verdad. Joder, loco. Pero qué genial, amigo. Qué genial. Ah, ok, para que las máquinas no funcionen. Ah, entendido, amigo. Regala eso adentro. Hecaro no tardará en morir. Es el fin, capellana. Ay, tengo que tirarla. Allá va. Esa es. Es Saloy. Vuela sobre las alas de los diez. La situación cambió. ¡Avancen! Pero, amigos, amigos. Hasta aquí llegaste, Hecaro. Ponte de rodillas y te daré la muerte que no pudiste darme, por cobarde. ¡Cayeron! ¡Las máquinas! ¡Todas ellas, cayeron! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Regalo! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Se acabó la matanza! ¡Pongamos fin a esto! ¡Tú y yo! ¡Es fácil decirlo arriba de esa máquina! ¡Sólo era para llamar tu atención. ¡No la necesito para derrotarte! Bien. Acepto tu desafío. Pero cuando acabe contigo, culminaré la matanza. ¡Eso ya lo veremos! ¡El duelo empezó! ¡No intervieran! ¡Ah, bueno! ¡No voy a pelear yo! ¡Ah, ok! ¡Ok, ok, perfecto! Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a ver. ¡Ah, ok, ok! ¡No, no te tengo que... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Pienso borrar lo poco que quedan en victoria! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Ah! 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 ¡Esto se acaba aquí! Sí, así es. ¡Pienso imponerme! ¡Pienso imponerme! ¿Dónde están los...? ¡Ok! ¡Uy! ¡No tengo! ¡No! ¡No! ¡Una vez más! ¡Me hincó ante aduladores y cobardes! ¡Adelante! ¡Remátame! ¡Cierra la boca, traidora! ¡Tú fuiste quien voló sobre las alas de los diez! ¡Tú fuiste quien ha desafiado según nuestro ritmo! ¡Su destino depende de ti! ¡Yo la perdoné! ¡Y solo hice que todo empeorara! ¡Era la mejor de mis mariscales! ¡Qué gran pérdida! ¡Cobardes! ¡Se puede saber que están tramando ahora! ¡Estamos decidiendo tu suerte! ¡Casi todas las decisiones de Aloy han sido de corazón! ¡Así que venga! ¡No viene a perdonarte por tus atrocidades! ¡Se avecina otra batalla! ¡Contra un enemigo tan poderoso que escapa a tu comprensión! ¡Y necesito gente! ¡Un pelotón! ¡Que esté dispuesto a hacer lo que sea! ¡No quiero tu compasión! ¡No es compasión! ¡La batalla de la que hablo! ¡Será una pesadilla! ¡Una muerte más honorable! ¡Bien! ¡Mi sangre es tuya! ¡Y tus enemigos! ¡Los míos! ¡Ve a la fortaleza! ¡A las montañas por Cantoyano! ¿La envías a ella sola? ¡Sin una guardia armada! ¡No la necesita! ¡Allí estaré! ¡Te doy mi palabra! ¡Debes cumplirla! ¡Jefe! ¡Debemos mostrarles algo! ¡En la sala del trono! ¡No! ¡No! Entregó a nuestros guardias fuera de la arboleda. Afirma tener un mensaje urgente para la forastera que derrotó a Regala. ¿Y cuál es? Es solo para ella. De alguien interesado. Necesito estar a solas. Despejen la sala. A él déjenlo con los otros soldados de Regala. Nos vemos en la base. Salvaste a la tribu. Déjame ayudarte en tu misión. ¿No? Ahora sin Regala podrás construir tu futuro soñado. Céntrate en tu misión. Pues al menos déjame entregarte esto. Una armadura para la batalla. Espero que te proteja. Gracias. ¿Eres consciente de lo que acabas de hacer? También me alegro de verte, Silence. Te felicito por tu victoria. Salvaste a los Tenagd por un tiempo. Lástima que para ello hayas condenado al planeta entero. No. No necesito a los Tenagd para acabar con los Sinit. Ay, Eloy. ¿No aprendiste nada del enemigo al que nos enfrentamos? Más que tú desde donde te escondiste, seguro. Tengo un plan mejor que cualquiera que hayas ideado. Cuéntame. No, aquí no. Hagámoslo a mi modo. Cara a cara. Y además con el arma que desarrollaste. ¿Y por qué iba a aceptar? Soy la única opción que tienes de vencer a los Sinit. Y conseguir la copia de Apolo de su nave. Te veo en mi base. En las montañas. Al oeste de Cantoyano. Es hora de que te rindas a lo inevitable, Silence. Y de que sigas a quien realmente sabe lo que hace. No te tardes. Uf. Bueno, bueno, bueno. Eloy. Joder. Joder. Tilda. Una jefa. Lo conseguí. Silence está con nosotros. Ve a mi base. Impresionante. Iré lo más rápido posible. Voy a la arboleta para verlas por mí mismo. Ahora que puedo volar, voy a ver qué más puedo hacer antes de regresar. No te tardes. 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 Gracias.